Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo divertidísimo que si funciona te ríes un montón, es el mazo de la cabra. ¿Cómo que el mazo de la cabra? Sí, el mazo de la cabradora tormentosa. Es la baza principal del mazo, es por 3, 1, 1, 3 que vuela, pero que siempre que recibe daño que no sea de combate, en lugar de ese daño se previene y recibe siempre un número de contadores más uno, más uno. Así que la idea de este mazo es intentar hacerle daño a tu propia cabra, intentar ahí matarla a chispazos, no se va a morir porque previene ese daño, y después poner un montón de contadores y ganar con ella, básicamente, ¿no? Entonces vais a ver que es muy divertida, sobre todo cuando hay rivales que no se enteran muy como funciona y le empiezan a tirar chispas y la cabra crece a lo loco, ¿no? Es la principal baza del mazo, como digo, fundamentalmente, y bueno, vamos a hacer como siempre, os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Por cierto, voy a estar esta noche como siempre, hasta la misma hora, a la hora que se publica este vídeo, estoy ya en directo en twitch.tv barra magicblog.tk, tenéis el enlace debajo del vídeo también en la descripción. Ya sabéis que estoy de domingo a jueves y bueno, pues pasaos por ahí a verme si queréis, porque seguramente uno de estos mazos va a ser uno de los que juegue, ¿no? Esta noche. Ahora os comento el mazo y luego nos ponemos a jugarlo. Choque, choque, es una forma de o matar al rival o matar a sus criaturas o hinchar a la cabra, es un más 2 más 2 para tu cabra, ¿vale? Raptor merodeador, una carta que va genial. Si sales de raptor de segundo turno y cabra de tercero, la cabra recibe dos daños y entra ya directamente con dos contadores más un más uno y por tres de mana tendrías un 3-5 vuela. Esa es, digamos, la jugada estrella. Segundo turno raptor, tercer turno cabra. Cuarto turno ya veremos qué puede pasar, ¿no? Golpe de justicia, la criatura de creativos hace daño igual a su fuerza a sí misma. Es una forma de matar criaturas del rival o de hacerle daño a la cabra y que la cabra siga creciendo. Cuidado con el gigante aplastagüesos, que también es dos daños a una criatura o a un jugador, pero cuidado porque esta es la única carta que es antisinérgica con la cabra, porque dice el daño no puede ser prevenido este turno. Es decir, que el daño la cabra no lo prevendría y sí recibiría ese daño. Los contadores se pondrían, ¿vale? Eso sí que sería. Ah, no, no se pondrían. No se pondrían porque es por cada daño prevenido. De esa manera le pones contadores, así que no se pondrían los contadores, cuidado con eso. Así que el gigante aplastagüesos es fundamentalmente un mata a criaturas o a mata a oponentes que luego se convierte en una criatura 4-3 por 3 que tampoco está mal. Clarín, este mazo por cierto va muy bien contra criaturas, va peor contra control, porque como podéis imaginar, si te matan la cabra, pues el mazo no tiene mucha consistencia para la partida. Es un mazo para pasarlo bien por los loles, para divertirse, para reírse, ¿no? El clarín, lo mismo, matas a las criaturas del rival y tu cabra, en lugar de morir, le pones un más 3-3 y vínculo vital ese turno. Así que una locura, ¿no? Vale. Luego también, hechizo parecido al clarín en el sobrecedor, tenemos la ira de la tormenta, que en lugar de 3 hace 4 a todas las criaturas y planes walkers, con la cabra ya sí que se vuelve loquísimo, ¿no? Tenemos protege cachorros, ¿vale? Que es, como se puede mutar, es una carta que puedes poner encima de la cabra, le da vínculo vital y cuando mutas, creas 2 toques 1-1 con vínculo vital, es una cosa extra nada más, que se puede mutar sobre el raptor, o incluso si quieres la puedes jugar tal cual a pelo, por 4 es un 3-5 vínculo vital, que es un poco pobre, pero bueno, es lo que hay. Y Aurelia Parangón de la Justicia es un bicho que aguanta 5, la gracia de la Aurelia es que aguanta 5, se salta la ira de la tormenta, se salta el clarín, no se muere con golpe de justicia, aunque no se lo vas a tirar a tu propia criatura, ¿vale? Pero da más 2-0, arrollar y vigilancia a una criatura tuya, arrollar es bastante útil a veces para, por ejemplo, el gigante aplasta huesos o el raptor, y para sí misma también se lo puede hacer a sí misma. Una carta que quedó olvidada y no es nada mala, ¿no? La Aurelia, ahora veremos cómo funciona. Por cierto, si la cabra no es suficiente, pues mira, tienes burlón intrépido, por 5 es un 1-1, yo creo que es de las peores criaturas del juego, ¿no? En cuanto a coste, fuerza, resistencia, ¿no? La relación, la proporción, por 5 es un 1-1, pero todo el daño que recibe se lo hace al objetivo, ¿vale? Entonces, tienes un burlón intrépido en mesa y haces ira de la tormenta, le haces 4 daños al rival, y el burlón intrépido no se muere, o sea, es un bloqueador infinito, no muere, digamos, por cosas de destrucción, o sea, es difícil matarlo, hay cosas que te lo pueden subir a la mano, te lo pueden exiliar, pero matarlo con daño o con destrucciones no van a poder. Y además, pagando 3, lucha contra otra criatura. Si imagináis que el rival tiene, por ejemplo, una, yo qué sé, pues un Yiruda, por ejemplo, por decirle a un bicho gordo, que es un 6-6, luchas contra el Yiruda y le haces 6 daños al burlón, por tanto le haces 6 daños al rival, o sea, que también es una forma de ganar. Llevamos una copia de ovos que hace que se duplique el daño de permanentes, bueno, de fuentes infrecuentes, para ser más correcto, así que el daño de la cabra se duplica, el daño del gigante aplastaboso se duplica, el daño del carín se duplica, se duplicaría el daño del burlón intrépido, bueno, es un extra, ¿no? Y luego, por último, 4 copias de respuesta resurgimiento. Esta carta no se ha jugado nunca, ¿vale? Bueno, a lo mejor has visto un mazo o dos que han llevado una copia random o algo así, a lo largo de estos 2 años que lleva en estándar esta carta. No se ha jugado nunca, pero este mazo es bastante buena porque la parte de respuesta que solo cuesta 2 de maná es un más 5 más 5 para la cabra, por 2 más 5 más 5, porque hace 5 daños. Atacas con la cabra, le haces 5 daños, se previenen y gana más 5 más 5. También sirve para matar criaturas del rival, lógicamente, la respuesta, pero mola más con la cabra. Y el resurgimiento es un time walk, bueno, es un time walk entre comillas, te da una fase de ataque adicional, pero también te da dañar primero y vigilancia a tus criaturas para este turno, lo cual es muy bueno, te permite atacar, ganando primero además, y que no se giren tus criaturas y ganar otra fase de ataque más para poder ganar la partida. Bueno, ya digo que no es el mejor mazo de la historia, os voy a dejar también el banquillo que tenemos aquí preparado, ¿de acuerdo? Como siempre, en el listado abajo del vídeo, en la descripción, y vamos a jugar el mazo. Me divertí muchísimo, la verdad es que lo estuve jugando el otro día en directo, en Twitch, y ganamos un montón de partidas con él, y sobre todo, ya no ganar, es que encima te lo pasas bien, te ríes cuando ganas con este mazo, sobre todo cuando te toca una mono red y haces cabra de tercer turno y el otro lo hace, ups, o peor aún, cuando el rival se equivoca y le tira un choque a la cabra, o cosas así que también a veces pasa, ¿no? Bueno, no tenemos cabra, tenemos mucho removal, me la voy a quedar esta mano, porque si es un mazo de criaturas tenemos un removal de sobra, y si es un mazo de control, es muy mal peri y casi has perdido, seguro, ¿no? Mira, es una mono verde, no es una mono verde, casi seguro que no es una mono verde, no voy a matarle el 1-1 este, podemos esperarnos a una ira de la tormenta más eficiente, ah, es una Temur de aventuras, va a ser muy complicado ganar, pero bueno, intentémoslo, ¿no? Uy, la cabra, se viene ira de la tormenta, o clarín, ahora veremos, ahora veremos cuál de las dos opciones es más interesante, depende de lo que lo juegue, y depende si llevamos cuarta tierra, por cierto, he quedado aquí por hecho que vamos a robar la cuarta tierra, es un mal peri, porque como lleva ladronzelo atrevido, te la va a subir a la mano la cabra, con el gigante aplastabuesos no te la puede matar, ¿vale? Pero con la... Ahí ha sacado mana azul, vale, gigante tallo de habichuelas, saca otras dos tierras, puede tener ladronzelo atrevido, de hecho busca una isla y un bosque, ¿vale? No va a haber ladron... Uy, qué bien, nos lo ha puesto en bandeja el rival. Estoy pensando si hacer el clarín, o si hacer la ira de la tormenta, ¿qué opináis? ¿Con qué nos vamos a reír más? Creo que voy a hacer la ira para aprovechar mejor el mana de este turno, porque ganar vidas no necesitamos ganar vidas. Ahí lo hemos destrozado, o sea, le matamos sus dos criaturas, los dos 1-1 que tenía, y nuestro bicho sube a 5-7, ¿no? Si no tiene ladronzelo, le mata, o sea, es que sin el ladronzelo la cabra le mata. Venga, gírate, por favor, gírate. Gírate esas dos tierras, así ya no vemos más ladronzuelos. No se gira. Somos letales, por cierto, podemos pegar de 15, ¿lo intentamos? Yo creo que tiene el ladronzuelo, ¿eh? Vamos, vamos para adelante. ¿Por qué no? Sí, sí, le quiero hacer 5 dendios a mi criatura. No tengas ladronzuelo, por favor. No he querido pegar de 15, teníamos que haberle pegado de 15. Pero no he querido hacerlo porque me olía que tenía el ladronzuelo y que si hubiese querido pegar de 15 me lo subía la mano. Estoy seguro de que tiene el ladronzuelo y no lo ha gastado porque se ve sobrado todavía. ¿Se hace daño a sí mismo? ¿En serio? Creo que se ha suicidado. Se ha suicidado nuestro rival. Pegábamos de 15 con la cara y le matábamos. No tenía el ladronzuelo. No tenía el ladronzuelo. Madre mía, vaya... Esto no es lo habitual. Lo normal es que el mazo del rival tuviese un ladronzuelo atrevido, me sube la cabra a la mano y se acabó. O sea, game over. Vuelve a la mano como un 1-3 y ya no le ganábamos. Pero bueno, resulta que vamos a dar la primera partida contra el mejor mazo del formato o uno de los mejores mazos del formato que es Temur Aventuras. Si aún no es el mejor lo va a ser, tranquilos, porque cuando llegue la rotación a finales de septiembre va a ser sin duda el mejor mazo de estándar. Eso seguro. Vamos a jugar una partidita más a ver qué tal va. Bueno, esta primera partida ha salido perfecta. El rival no ha hecho nada. No se ha dejado atacar con la cabra. La podríamos haber hinchado hasta pegar de 15 porque teníamos daño de sobra para hacérselo a ella misma. Incluso teníamos el golpe de justicia como ya pegaba. ¿Cuánto pegaba? Pegaba 10, ¿no? Habría pegado de 20. Problema de esta mano que esta mano ni siquiera tiene criaturas y ni siquiera tiene mana rojo. Vamos a hacer morigán. Esta mano está interesante. Si robamos la tercera tierra puede funcionar. Voy a quitar el obus que es una carta muy cara y con dos tierras que tenemos de mano salimos nosotros. Además necesitamos robar la tercera tierra. Si robamos tercera tierra a ver tiene un Jorion de compañero o sea que va a tener muchas anticriaturas así que esta cabra esta cabra voladora esta cabradora va a morir seguro, ¿no? Esa es la mala noticia. Pero bueno me voy a quitar lobos. Venga, sí. Creo que es lo más inteligente. Pues matábamos habríamos matado a la partida anterior si le hubiésemos tirado todo a la cabra le hubiésemos matado de sobra pero yo me temía que tenía el Adronzoro y que se lo estaba guardando en mano. Llevo 80 cartas por cierto, ¿vale? Porque es un mazo de Jorion de compañero solamente quería recalcarlo y más que recalcarlo quería comprobarlo. Digo, a ver si yo qué sé a ver si va 100 o 200 por poder puedo llevar las que quiera, ¿no? Bueno, parece que nuestro rival está jugando el modo lento y pues nada vamos a acariciar al perrito vale no sé sí, ojalá de segundo turno la cabra no sé por qué me ha dado por por intentar jugar la cabra con dos de mana voy a ver viene un quitacartas eso huele a quitacartas nos va a quitar la cabra nuestra única opción es que ya hemos hecho mulligan a 6 no podía hacer mulligan a 5 la mano era suficientemente decente venga, dame tierra por favor porque ha pagado dos vidas a lo mejor podríamos rendirnos ya porque la partida al fin y al cabo pues ha sido un asquito podríamos rendirnos ya y jugar una partida normal porque esta partida no va a ningún lado es una Esper de control una Esper Jorion es imposible que ganemos o sea, con una sola criatura en mano y todo además anticriaturas es mejor conceder o sea, esta partida es imposible ganarla sinceramente y es el problema de que este mazo no sea competitivo porque si todo el metajuego fuesen mazos de criaturas yo lo recomendaría bastante pero como hay muchos mazos de control a los cuales es que a ver, los puedes ganar pero no los puedes ganar con la mano que teníamos de 4 anticriaturas y una criatura él no lleva criaturas era como tener esa mano era como haber hecho un Mooligan a 1 o un Mooligan a 2 entonces no nos valía para nada esa mano concedemos y jugamos otra que para eso son estos mazos son para divertirse y llevarlos al extremo pues llevamos mucho tiempo ya jugando con la cabra o hablando de la cabra en los directos casi siempre surgen cosas con la cabra rivales que la juegan yo cuando la juego en limitado cuando me la juego en limitado de hecho hay un comando del chat que es exclamación la cabra si lo ponéis en el chat pues veréis que es lo que pasa bueno venga va date prisa el rival este que hemos tenido antes jugaba super lento creo que hemos hecho bien en rendirnos y ahora nos tarda mucho en encontrar partida bueno jugamos contra alguien llamado Desolation Angel y sale el oponente pero tenemos la mano divina la mano divina es raptor de segundo cabra de tercero volvemos a estar con solo dos tierras pero tenemos probabilidades de la vara tercera el oponente ha hecho mulligan voy a jugar tierra girada casi seguro y digo casi seguro porque no es 100% seguro ojalá sea una monorred ay no es una monorred que pena una monorred sería muy divertida para la cabra por cierto esto tiene alcance puede bloquear a la cabra verde blanca roja naya naya monstruos seguro que lleva aterros de las cimas no nos importa mucho el terror de las cimas porque como lo que hace es daño directo a la cabra no la puede matar y la cabra va a ser más grande que él es un mazo de lobos es un mazo de lobos puede ser eso si me cuadra más que sea un mazo de lobos vale hemos robado tercera tierra por cierto así que la cabra ya entra como un 3-5 si no nos mata el raptor antes además que la cabra cuesta 2 de mana por cierto que no lo he dicho ah bueno es verdad que podemos hacer raptor más cabra o sea la cabra va a recibir 4 daños al entrar en juego no me ha no me ha caído en ese detalle ¿qué? claro ala la que nos ha liado vaya guinotazo de 3 en el tercer turno ala no he visto este máximo de mazo que chulo me lo apunto joder encima le hemos perdido de tercer turno aunque bloqueasamos al que pegaba 9 entraban 3 y 4 7 y 3 10 11 12 no era letal pero claro no teníamos nada de tercer turno ala como mola ese mazo del rival me lo apunto me lo apunto me ha gustado me apunto naya guinota me he quedado más o menos con los mazos con las cartas que lleva el mazo y luego uy lo voy a jugar que burra no saldrá así jamás le habrá salido así contra nosotros pero sé que no va a salir nunca pero bueno que tengas la posibilidad de matar de tercer turno eso suena muy bien uy lo voy a montar ese mazo naya guinota con herbivor arbóreo para poder jugar la guinota de tercero y el el herbivor arbóreo es una criatura que pueda atacar claro y que no es humano venga salimos nosotros tenemos la cabra por tanto victoria victoria pero bueno me dejas jugar me va a quedar el peor vídeo de la historia del canal la segunda partida he concedido al segundo turno porque he visto que no podíamos ganar ya y el rival estaba jugando lentísimo tercera partida nos han matado de tercer turno cuarta partida cuarta partida nos han concedido sin empezar venga va que pena teníamos cabra y salíamos nosotros eso estaba guay una pena porque en la partida anterior teníamos un manoplón o sea dinosaurio dinosaurio cabra de tercer turno una cabra que sería 5-7 un 5 vuela en el tercer turno y luego el siguiente turno seguramente éramos letales seguramente claro con lo que teníamos en mano también matábamos nosotros entonces de cuarto turno posiblemente con la cabra pero nos ha matado el tercero y encima salía él claro venga va no es buena nos la vamos a quedar pero tenemos defensa y agresión a la vez es que es la gracia del gigante aplasta huesos que te lo puedes quedar defensivamente hablando y ofensivamente hablando y luego en el quinto turno el bueno el burlón intrépido miras verde verde que te quiero verde verde limón augura criaturas verde negro no juega nada voy a empezar a hacer daño a él así tenemos algo que jugar este turno otro burlón intrépido tenemos que robar dos tierras seguidas con dos tierras seguidas yo me quedo mucho más tranquilo vale es una sulta y ramb vale es una sulta y ramb lo que pasa es que como ha jugado tierras básicas al principio todo tierras básicas es poco habitual llevamos poquitas tierras básicas ese mazo no hemos robado tierra pero bueno hemos robado un bicho al menos seguimos seguimos atacando yo creo que es un peri muy complicado al que nos estamos enfrentando uro es una criatura que nos frena mucho va a ganar mucho tiempo quiero decir sobre todo es eso que va a ganar mucho tiempo hasta que esto funcione si robamos tierra bueno es que ahora mismo con el raptor podemos jugar las criaturas por un man a menos lo cual nos permite jugar por ejemplo el borrón intrépido que es posible que él no pueda matarlo por cierto esto es par esto es impar porque llevan el suelen llevar el removal masivo ese de par impar no me acuerdo como se llama ahora mismo la carta a ver si la jugué la podemos ver Nisa que pronto con un 3-3 atacando vale no está mal esa Nisa podría haber sido peor la cosa con Aurelia matamos a Nisa os mora la idea le damos más 2-0 bueno no la matamos pero le hacemos bastante daño también podríamos jugar al burrón intrépido que recibía 2 daños del raptor pero bueno hacer 2 daños tampoco es muy relevante arrolla por cierto le da arrolla a Aurelia le da más 2-0 y arrolla y ahora ya el siguiente turno pase lo que pase si puedo matar a Nisa con Aurelia se está pensando bloquear porque a ver pierde un bosque de acuerdo y no le van a sobrar las tierras es un mazo lo que pasa es que a Nisa le da el doble de maná a los bosques entonces claro quizás tendría que haber convertido en criatura una isla para no perder bosques pero bueno ha extraído maná vale tiene 7 de maná en total tenemos 2 cartas que son pares ese es el problemilla y nos juega una crisis hidroide aquí podemos hacer incluso doble block pero por qué concedéis se ha equivocado iba a hacer doble block por eso estaba rindiéndose porque consideraba que se había equivocado le íbamos a hacer doble block la Nisa la podíamos matar con doble gigante aplasta huesos la dejábamos sin tierras y sin Nisa sí con una crisis 5-5 pero con muchos problemas en mesa yo creo yo creo que ese ataque ha sido un error yo creo que lo que era era obligatorio que teníamos que hacerlo matarle esa tierra era importante nosotros perdíamos el raptor que nos estaba abaratando costes pero podíamos seguir jugando cartas igualmente ha concedido porque se ha dado cuenta de su craso error le matamos a la Nisa con el doble gigante aplasta huesos que teníamos en mano que le quedaban cuatro contadores a Nisa es más bueno no es que a esa Nisa había que matarla al dejarle sin tierra y sin Nisa le dejábamos ya sin mana con la crisis 5-5 pero bueno teníamos respuestas para esa crisis tenemos una Aurelia para empezar que a ver es un 2-5 pero cosas tenemos mucho remobile también me refiero jugamos contra Desolation Angel ese mismo rival de antes salimos nosotros sin criaturas así que vamos a hacer un mulligan segundo mulligan sin criaturas nos lo vamos a tener que quedar o hacemos un mulligan en busca de una criatura al menos una criatura bueno como veis el mazo pues vamos a hacer un mulligan venga va una criatura sin blanco ojo sin mana blanco me la voy a quedar voy a quitar una montaña y una ira de la tormenta porque es posible que no lleguemos ni siquiera a 4 de mana y tenemos que robar llanura en los 2 próximos turnos que partidas más raras venga dame una llanurita por favor este juego me odia si toqueamos llanura pues no mulligan 5 nos hemos quedado atascados a dos tierras a lo mejor puedo conceder y jugamos otra si nos da la opción de usar la respuesta y matar algo me sentiré más a gusto si nos robamos llanura concedemos y jugamos otra ojo es que el clarín es muy bueno ahora mismo con lo que tiene en mesa este juego me odia mucho sigo insistiendo si robamos llanura y hacemos clarín sacamos bastante ventaja de cartas es el mazo naya cuinota de antes así mejor así lo vemos y me quedo un poco más con la idea vuelvo a repetir llanura y ganamos le quedan dos cartas en mano no voy a no voy a gastar una respuesta en matar una cosa de esas venga llanura 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 ¿he oído llanura? ¿he visto llanura? venga hombre no me trolees ¿os acordáis cuando tiré hacia abajo una ira de la tormenta? yo sí que me acuerdo bueno si no tiene buenota no puedo hacer nada si tiene buenota pues nada concedemos y jugamos una última partida después de esta wow un Kenry no tenemos así tenemos con que matarlo lo que a ver si le da prisa por favor que le dé prisa y lo matamos con la respuesta la verdad es que nos viene de muerte que le dé prisa y que ataque quiero decir todavía si robamos mana blanco esta partida se gana pues nos pasan dos de daño no es mucho venga blanco venga hombre por favor venga por favor mana blanco y ganamos mientras pegue de dos en dos no hay mucho problema venga una llanura o una ira de la tormenta también nos vale esto muere con el clarín pero al menos tenemos una criatura en mesa o sea algo es algo que a barata costes podremos jugar el burlón el siguiente turno si él no juega nada la rabia es el tiempo que estamos perdiendo en una partida que debería perderse aunque nunca se sabe ya digo si robamos la llanura el sufler está roto es broma es broma el sufler no está roto son cosas que pasan también en la vida real vale ya no hay este turno en principio salvo que ahora justo bueno puedo sacar mana rujo con la gansa y jugar buenata venga dame una llanura por favor teniente de basri pues ahora la llanura ya no nos sirve de tanto porque no mata a este teniente de basri pues nada al menos el burlón intrépido puede bloquear al teniente de basri y puede pelear con él también puede luchar con él vale el mazo de guinota como veis el mazo de guinota del rival es ultra dependiente de guinota como veis si no tiene la guinota al final le acabo saliendo claro si no tiene la guinota no hace absolutamente nada va a hacer un guinotazo de muy gordo a ver si falla las 4 otra guinota no atacado con el teniente de basri vale la primera guinota la podemos se ha equivocado la ha sacrificado se ha quedado con la guinota que no puede atacar vale escuadrón a la argentia si no volarse 2 tengo que quedar con la copla del escuadrón a la argentia pues nada tendríamos que haber conocido hace mucho que pena que pena que pena de partida mulligan a 5 y sin mano blanco hasta el turno vigésimo noveno no hemos llegado a ver el mano blanco venga una última partida esta partida la habríamos ganado si o si 100% de las veces con una mano míamente normal venga la última partida con la cabra que al final cuantas hemos ganado reales real 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 hemos ganado una y real real hemos perdido dos creo porque las demás han sido que no cuentan estoy contando como he perdido incluso la que me rendí super pronto que lástima que lástima también por el rival porque va a creer que el mazo ese de guinota que se ha montado es bueno cuando me parece a mí que no es bueno lo voy a probar lo voy a probar porque ha estado guay cuando ha ganado el tercer turno pero es que ese mazo me da la sensación de que lo pruebas en ranked y no ganas ni una te puedes jugar 10 partidas y perder las 10 fácilmente en ranked venga vamos a ver vale tenemos los dos colores y tenemos dos tierras esta entra girada por cierto venga va hola Erebus Vision siempre miro el nombre por si es alguien que conozco aunque es rabia no tener montaña para matar la gansa dorada oh ya tenemos montaña ni me lo pienso o sea si puedes matar a una gansa dorada la matas no es el mismo rival de antes cuidado porque lleva las mismas cartas rojo verde gansas blanco a lo mejor es el mismo mazo puede ser el mismo mazo voy a jugar el raptor merodeador que va muy bien con los gigantes aplastabuesos no va bien con el clarín porque se muere pero bueno oh yo creo que si que es el mismo mazo de antes es un mazo de winota bueno pues nada uff la cabra que hacemos le matamos el jefe yo creo que no voy a jugar la cabra es que es es que es súper tentador jugamos la cabra si hace winota y ataca con jefe de guerra y con token y nos pone dos criaturas más pues ya está pues perdemos y listo que le vamos a hacer la vida es dura ¿no? actos ojo protección contra todo excepto contra cuatro vale lo podemos matar con ira de la tormenta por ejemplo protección contra cada coste de maná convertido excepto contra cuatro voy a matarme el raptor pero a cambio también metemos seis con vínculo vital le dejamos ya solamente a ocho y el siguiente turno con el golpe de justicia somos letales o sea que creo que quedándome veinticuatro vidas es imposible que nos gane también el mazo del rival es malo malo o sea actos y vinculan fieras orgulloso creo que es una naya winota sí sí me lo quiero hacer a mí mismo el daño no te preocupes así es como gana este mazo así es como gana este mazo también es que este mazo el mazo del rival era malísimo creo que no es una naya winota como la de la primera partida pero que bueno le hemos matado el ganso le hemos matado el jefe de guerra de la legión que es lo normal porque llevamos bastante remóbal para matar este tipo de cosillas no nos hemos quedado mulligan a cinco ni atascados de tierras ni nada y bueno pues la partida pues ha salido ha salido victoriosa un mazo súper divertido me encanta cuando ganas con este mazo es una gozada así que nada espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y y y y y y y y y